Esa fuerza que llevamos dentro es la que nos hace romper todos los límites. Llegar siempre más allá. Y esa fuerza necesita que la alimentemos todos los días. Por eso llega un nuevo ser. Ahora con probióticos naturales, antioxidantes, proteínas y sin azúcar agregada. Alimentá esa fuerza que llevas dentro. Ser. Más que yogures.